¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo hermoso de este país es que todas esas tribus fueron unidas por un solo idioma que se llama Swahili. Entonces en este país hablamos Swahili, un idioma muy interesante, ya que proviene un poco del árabe, proviene también de las raíces africanas, de la parte del Congo y un poco de Tanzania y Kenia, de esa parte donde viene el Swahili. Y Tanzania también habla el inglés, ya que fue colonia inglesa por un tiempo, primero fue de Alemania y después fue de Inglaterra. Y Tanzania está muy bendecida, ya que tiene el monte Kilimanjaro, un monte, el más grande del África, el lago Victoria, donde nace el río Nilo. Desde aquí de Tanzania, nace el río Nilo y llega hasta Egipto, hasta el mar Mediterráneo. Tenemos el Serengeti lleno de animales, una hermosa naturaleza aquí en Tanzania. Pero sobre todas esas cosas, hay algo más importante, hay algo más importante que esos centros turísticos, y que es que hay gente que necesita la palabra de Dios. Hay gente necesitada, hay gente que quiere escuchar la verdad, hay gente que quiere saber la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La gente quiere escuchar de Jesús. De pronto no quieren escuchar acerca de los profetas o de tal cosa, no. Quieren escuchar de Jesús, de la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, es el trabajo que se está haciendo en Tanzania. Por mi parte, Dios me ha dado el ministerio de traducir películas, libros y cantos espirituales al Swahili. Es lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero también asimismo, trabajo con los niños, con los jóvenes, explicándoles la palabra de Dios. Entonces, muchachos, todos nosotros somos un equipo. Desde aquel que está en Colombia orando por las misiones, y acá en Tanzania trabajando, para que más gente escuche de Dios. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Dios. Entonces, mis queridos jóvenes, animarlos para que sigan adelante. En Swahili decimos, Todos nosotros podemos en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Mungo abariki, Na, Tu nava penda sana, Koto Katanzania, Karibunizana. ¿Koto Katanzania, seco,